Y ahora, otro episodio de Trifulca Media. Oye, oye, oye. Alex Torres junto a Omar Gerardo y el señor C. Bienvenido al año 2023 con nuevo podcast. Y esto está brutal. Este surgió de una conversación tras bastidores con el señor C aquí y no lo presento ya como invitado porque él es de la casa, brother. Y esto es como si fuera así. Bienvenido como quiera, brother. Espero que estés bien. Seguro por los aplausos, por los aplausos. En 2023 el señor C dijo, ya es hora de que no me quede callado ya. Y yo creo que yo puedo ser controversial diciendo la verdad en la industria de la lucha libre que les duela a la gente. Y por eso, desde hoy, aquí tenemos el nuevo podcast llamado Te lo dijo, señor C. Ahí está. Bueno, este, ¿cuál es el tema, Omar, que te gustaría que señor C zumbara ya y disparara ahí por ahí? Bueno, vamos a entrar en un montón de cosas, pero ya que estamos en el nuevo año, siempre las resoluciones de mucha gente bajar de peso, de otro subir y ponerse corpulento, pues vamos a entrarle en eso precisamente el físico, el físico en los luchadores. Es importante, no es importante. Hay ciertos luchadores que el físico no, no lo es todo para ese luchador porque tienen otras cosas que los recompensan, pero hay algunos que sencillamente no deberían ni siquiera estar en la lucha libre con el físico que tienen. Así que, señor C, ¿qué nos vas a decir? Ridículamente empezamos la sección que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, pero que todo el mundo se va a embarrar de la alegría y le va a encantar y se van a adiccionar con esta sección. Bueno, arrancamos. Mira, primero que todo, ¿por qué se está dañando tanto la industria de la lucha libre? Ahora mismo yo estaba viendo un par de compañías que están corriendo y yo sé que siempre, siempre, tanto en la Florida como en Puerto Rico, como en todas partes, hay uno que otro gordito y hay uno que otro flaquito saliendo ahí por la cortina. O sea, pero estamos encargándonos nosotros mismos. Es más, no voy a decir nosotros, vos y los promotores se están encargando de que la lucha libre sea menos creíble cada vez. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Que yo voy a pagar cinco dólares para ir a ver lucha libre y yo voy a ver un tipo que se ve todo escurrido. Que no tiene hombro, que lo que tiene es un gimmick bonito, que se lo hizo alguien. Gerardo tiene una analogía para eso. ¿Cómo es que tú dices que parecen? ¿Qué? Matres amarrados. Se parece un matre amarrado por medio, o sea, un pastel, porque eso es lo que parece. Son matres amarrados y son definitivamente como pasteles aplastados y la aceituna se le sale, pues ahí tú le ves la barriga y toda la cosa. Pero después se los venden como que son los monstruos, los monstruos, las máquinas. No, 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 papi. Entonces la otra cosa es venden a los gordos como heavyweights. Oye, vamos a hablar con nombre y apellido. Yo te puedo decir a ti que gordos heavyweight son luchadores de verdad. Yo puedo hablar de un Blackpain, yo puedo hablar de un Mr. Big, como estuvimos hablando fuera de cámara. Podemos hablar de luchadores como Kamala, Kiko Bondi, Akimulumba, Dosti Rhodes, Anubi, que está rayando entre un buen y un gran luchador. Está ahí. Exacto. Podemos hablar de muchos gordos que tienen la presencia, como decía el hombre. Tienen la presencia y tú dices, coño, sos un luchador, pero está el gordo que parece que lo que está lleno es cerveza. Entonces salen por la cortina. El que come las espalas de ellos ubica la fritura, el fritolero, el fritolero. Este sí, este anyway, pensé en alguien, pero la cuestión es que no pueden subir por las escaleras, no pueden subir al ring para meterse dentro del cuadrilátero. Y se supone que yo como fanático tengo que creerme que ellos son capaces de ganar una lucha o que ellos son capaces de ganarle a un muchacho ágil, porque claro, los ponen a hacer el trabajo a esos muchachos. Entonces es como que tú te pones a pensar y tú dices hasta dónde está llegando la industria o realmente qué hay en la cabeza de los bookers o en la cabeza de esos promotores. Y así quiero que echar para adelante el negocio. Yo no me quiero ir en defensa de los gordos, no porque sea gordo, pero aparte de los gordos, también tenemos los que son demasiado de flacos para ser luchadores, que cuando tú los ves encima del ring, tú lo estás viendo y tú dices, adiós, ese parece al hijo mío que tiene 15 años. Ese es el cuerpo de un luchador. Oye, me lo tocaste y sin sutileza. Mira, mira, mira el problema. Los flacos. Ahora lo nuevo en la industria luchística es que como ya no consiguen heavyweight que se vean grandes y fuertes. Ahora utilizan flacos que se mueven bien para llamarlos los campeones mundiales heavyweight de la compañía. Entonces, cuando no llega a 200 libras. Cuando tú vas a una compañía como IW a Florida, que todo el mundo tiene algo que decir, tú ves a un campeón mundial peso completo de verdad en 260 libras como el León Apolo. Y tú ves que están luchando su título contra Abad y van a venir otras personas que tú de momento dices, diablo, esos son heavyweight. Ya lo que yo estoy pagando por ver aquí. Entonces, tú vas a estas compañías donde todo eso que estamos tratando de hacer con un verdadero heavyweight, lo que hacen es alimentando el sueño de un flaquito. Alimentando el sueño de que, ah, no, pero es que cuál es el discrimen de que un junior no puede ser campeón mundial? No sea disparatero, mano. Acepte su rol. ¿O es que una escoba de casa puede ser una escoba industrial? No. Mira, este, eso hay que deberse, eso se debe. Mira, Shawn Michael y Bret de Jimman Hart tuvieron mucho que ver en eso. Fueron de los primeros luchadores pequeños, con poco físico, pero como quiera, un Shawn Michael y un Bret Hart. Eran 200 libras, pero como quiera. 200 libras, ya estaban definidos. No había una onza. Bret Hart en su mejor momento no tenía una onza de grasa. Michael cuando estaba en su prime, cuando hicieron el Iron Man match, esos dos cabrones tenían una musculatura. O sea, el por ciento de grasa probablemente era 6, 7 por ciento de grasa. Pero mira, Gerardo, no nos vayamos lejos. Sí, vamos a ser realistas. Hay un grupo bien pequeño de luchadores que no eran heavyweights, que sí tú le podías comprar, de que podían ganarle a un heavyweight. Por el talento. Por ejemplo, pero mira, es un grupo bien pequeño. Y contó eso, y está ahí pesado, sienta. Un rey misterio. Un Chris Benoit. Eddie Guerrero, que en paz descanse. Él tuvo que ponerse cangri para ganarse un campeonato mundial cuando se lo ganó al Esnard. Porque si tú ponías a Eddie Guerrero en 1996 con Brock Bernard 2004, no había break. Pero cuando tú ves al Eddie Guerrero inflado, era la única manera que tú dices, contra, si se mueve como un cruiserweight, pero ya el físico puede pasar con ficha por un heavyweight. Por ende, vamos a darle un campeonato heavyweight. Y son ciertos casos. Pero del mismo Kenny Omega. Porque, por ejemplo, tú sabes, vamos entonces a lo que es tú presentarle a una persona. Por ejemplo, como dice el señor C, como un junior puede ser, puede aspirar a ser un heavyweight. Es presentación. ¿Por qué? Y nos vamos a Japón. En Japón, cuando tú tienes un luchador, el luchador va al dojo, hace lo que tiene que hacer. Lo envían a sus diferentes territorios. En todo esto, cuando va a los diferentes territorios, está con una truza negra. No tiene personaje todavía, porque todavía está trabajando en el aspecto técnico. Luego de que lo envían a los diferentes territorios, regresa a Nueva Japón y ahí es que empieza a trabajar un personaje. Luego de que trabaja un personaje, lo envían de gira nuevamente a los diferentes territorios. Cuando regresa, ya ese luchador tiene la capacidad de irse de tú a tú con cualquier estilo de lucha. Y subió de peso. Y subió de peso. Por ejemplo, un Kenny Omega. Cuando llegó a Japón, ahora, es distinto. Era un junior. Will Osprey. Will Osprey era otro. Jay White. El mismo Finn Balor. Jay White. O sea, toda esa gente fueron junior en aquel momento. Como dice Alex, Eddie Guerrero, Chris Jericho, Chris Benoit. El mismo Kurt Angle, que lo presentaron como un heavyweight por su bagaje de lucha olímpica. Pero Kurt Angle, en los ochenta, hubiese sido un junior también por la estatura. Aunque estaba Kangri. Cuando tú quieres presentar a alguien convincentemente, tú tienes que darte la tarea de irlo trabajando, de irlo vendiendo de tal forma. Tiene que tener un talento sobrenatural, como un Darby Allen. Tiene que ser un tipo como el mismo John Goldboy, que aunque tú sabes que son cruiserweight, que son luchadores de poco peso. Su nivel de lucha libre es tanto que dejan a la gente boquiabierta. Y entonces tú puedes decir, pues mira, no es que lo voy a comprar como un heavyweight. Pero voy a por lo menos comprar que estén muchachos, por lo menos se suba al ring y pueda hacer una lucha por las habilidades. Como pasaba con Rey Misterio. Pero fíjate, el Darby Allen y John Goldboy, a mí no me molesta que peleen con un heavyweight. Pero yo creo que es un disparate que ellos sean un campeón heavyweight. No, 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 porque todavía no están ahí. Sin embargo, si analizas cómo empezó NJF, que empezó más flaco, más pequeño, en musculatura. Y poco a poco el tipo fue adquiriendo un físico un poco más grande. Y ahora cuando NJF ganó el campeonato, dos años después que la empresa ya está establecida, tú ves el físico de NJF ahora y es otro tipo distinto. Miren esto, si ustedes se fijan en lo que están hablando, todos coinciden en una sola cosa. Hay que entrenar, hay que comer, hay que tener una disciplina. Y aquí es que entra la parte de, ok, vamos a ponernos, vamos a viajar a Puerto Rico. Si yo lucho en los negocios, yo no me tengo que poner ready. Yo puedo decir que soy luchador, tengo que admitir que soy luchador indie. Yo no puedo decir que soy luchador profesional. Ahora, si yo estoy en una compañía, ya sea WWC, IWA, LAUE, es más, hasta GCW. Si yo estoy en una compañía como esa que tiene canal de YouTube, que lo ven miles de personas. Yo no puedo tener la osadía de presentarme a la gente como luchador profesional cuando yo sé que yo no voy a practicar. Cuando yo sé que yo no lo sé todo, pero le digo a todo el mundo a ya yo soy luchador, a ya yo llevo un montón de tiempo, pero solamente voy a los días de show para la gloria, para salir por la cortina y después te atreves a decir. Ya la lucha quedó buena, verdad? Aunque la lucha te quedó buenísima, yo te diría que mejor te quedes callado, bajes tu cabeza, te quites tu ropita, cobres y te vayas. Por qué? Porque es una falta de respeto que yo me tenga que joder practicando dos y tres veces a la semana. Teniendo 10 años de experiencia y todavía es la hora que a mí me siguen enseñando. Y cómo es posible que venga un tipo. Quien sabe menos que yo, que tiene menos tiempo que yo. Que empezó a antier, como dicen. Sí, y esté reclamando oportunidades o esté luchando y entonces es el culpable de que otros talentos quieran pasar la cortina, quieran, quieran ir más allá de ti, más allá de mí. Simplemente porque ellos se les dio la oportunidad, porque ellos son pana del promotor, son pana del buque. Mano, yo estoy cansado de eso, brother, en la industria y eso también está pasando acá en la Florida, en todas partes, bro. Y mira, la excusa de muchos talentos es, ah, en Puerto Rico la paga no es buena, por eso no me voy a preocupar por mi físico, pero yo soy de los que piensan, mira, tú estás trabajando para ti o estás trabajando para la compañía. Porque tú estás trabajando para la compañía por hacerte un nombre tú como luchador. Pero si tú como luchador quieres ser creíble, quieres ganar creibilidad y ganar respeto y ganar oportunidades. Número uno, tú tienes que preocuparte tú por parecer un luchador, tú por tener una indumentaria decente, olvídate de la paga, pero por lo menos si te vieron en el canal, te vieron en el canal de televisión entrando por una promo y te vieron entrando y dicen contra ese tipo que va por ahí debe ser de los luchadores del 4, de Carlos Colón. No, te vieron entrando por ahí y dicen quién carajo es ese tipo, es un cantante. Pero ahora mismo la paga no es buena. Vamos a empezar por ahí. Muchos luchadores dicen que la paga no es buena. Si la paga no es buena, ¿por qué estás gordo? Porque si la paga no es buena, tú no tienes chavos para comer. Ponte a trabajar, ponte a trabajar, ponte a entrenar, ponte a hacer algo, ponte a verte bien. Ah, tú quieres mejores oportunidades y no voy a mencionar nombres ni nada, pero por ejemplo, acá en la Florida hay un montón de gente así. ¿Quieren un montón de oportunidades? ¿Quieren hacer cosas? ¿Quieren correrlas? Aprovechame, soy un talento. Estoy votado. Yo estoy cabrón. Tú tienes un talento en mí bien cabrón. Ok. Y si tú eres un talento tan cabrón, ¿por qué en ningún lado te han usado? Por eso, no, porque estamos aquí en ese autoproclama. O sea, es como que cuando tú realmente eres bueno, tú no necesitas estar autoproclamándote. O sea, otras personas en la industria van a reconocer tu talento. Pero si tú estás vendiéndote como que eres la hostia, ¿sabes? Vamos a ser sinceros y aquí le decimos sin tapujo. Te vendes como mierda y no llegas a peo. Pues entonces, ¿sabes? No, estás jodido. No vas para ningún lado. Chequeate esta analogía. El Invader 3, uno de los luchadores más respetados en la lucha libre puertorriqueña y gran parte de Estados Unidos en la comunidad latina. O sea, ese señor jamás ha hecho una entrevista diciendo que él es esto, que él es lo otro. Jamás. Todas las personas que lo han conocido son los que han hablado de él. Inclusive el mismo André Dillayan antes de fallecer. Tú sabes, cuando el Invader 3, todo el mundo decía, eso es un gran trabajador, un tipo que se preocupaba por él. Pan, y la gente son las que hablan de ti. Tú no tienes que hablar para tener una carrera exitosa. Mira, en el caso mío, y esto lo dijo el señor C, y esta es mi opinión personal. Yo considero que cuando tú eres bueno en algo, tú puedes darte la gloria. Tú puedes darte el lujo. Ahora hay una línea muy pequeña entre tú darte esa gloria que tú te mereces y aplastar a los demás. Y es lo que sí hacen muchos en esta industria. Dicen yo soy humilde. Yo no necesito hacer esto porque ya yo he llegado a donde tengo que llegar. Pero tú jamás vas a llegar a donde yo llegué. Ya, ya, ya con eso. Y entonces, o muchos de ellos dicen, ah, este, yo ayudo a la nueva generación porque a mí me costó mucho trabajo. Pero detrás de cámaras nunca ayudan a nadie. Exacto. Siempre tienen una actitud arrogante. Y eso yo te puedo dar testimonio de muchas personas dentro de la industria que son una cosa en la cámara y otra cosa detrás. Y son los mismos que critican a señor C porque el señor se hace esto, el señor se hace aquello. Lo que pasa es que yo no ando en grupo, pero yo lo veo todo. Por eso, por eso es que te lo dice, señor C. Exactamente. No, y es las contradicciones. Y ciertamente una de las cosas que jodió la industria de la lucha libre en Puerto Rico fue eso, fue eso mismo. La gloria mal llevada. ¿Por qué? Porque si tú realmente eres bueno, tú vas a prevalecer o vas a trascender. Si tú, ese conocimiento que tú tienes, esa grandeza que tú alcanzaste, eres capaz de poderla compartir. Entonces. Ah, sí, 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 sí. Sí, y entonces. Personas dicen, ah, como tú dices, no, ya yo llegué aquí. Olvídate que se joda, que se joda el resto. Pero no, sabes, porque el que realmente es grande, el que realmente trasciende, es el que está dispuesto a decir, ok, a mí me va a llegar mi día. ¿A quién le voy a pasar ese batón para que llegue a donde yo llegue? Ahora mismo es cuando tú dices, déjame clonarme. Déjame, déjame mostrarle a los demás cosas que yo sé para que ellos puedan aprenderlas. Yo no sé si ustedes han visto mis reels, pero yo últimamente estoy haciendo muchos reels. Y uno de los reels que salió hoy. Me escribió y me dijeron, diablo, me estás tirando. Y yo, diablo, tan mojón te considera. Mira esto. Hay personas, lamentablemente, para mí, Dios me dio la inteligencia para poder dirigir proyectos y el dirigir proyectos me hace ver la gente con un don de discernimiento bien, diablo, bien cabrón. Y es que yo veo la gente desnuda mentalmente. Cuando te dicen, ah, yo no vivo de la lucha libre. Yo hago esto porque me gusta. Y tú le dices, de verdad, oh, ok, sí, no, yo te entiendo. Cuando alguien te dice eso, ¿qué tú percibes? Algunos de ustedes me digan, ¿qué usted percibe? Lo primero que yo percibo es que no tomas en serio lo que estás haciendo, porque estás conformista con lo que tienes y tú dices, no, yo no vivo esto. Pues como que te da igual. Es más de lo mismo. Entonces no te puedo tomar en serio si tú lo estás viendo porque no lo estás cogiendo como parte de ti. Y tú sabes que donde señor se trabaja, señor se lo coge todo muy en serio, tan en serio que a veces encojona a los que lo cogen en serio. ¿Cómo carajo tú te atreves venir donde mí a decirme que esto tú no lo haces solamente para que para divertirte? Porque te gusta. Entonces peor es cuando tú diriges un proyecto y están detrás de ti. Mira, acuérdate de mí en ese proyecto. Mira esto, lo otro. Pero después te dicen, ah, mira, este no me están usando como yo esperaba. Este que ha pasado porque yo dímelo, porque yo no estoy ahí. Tú sabes, porque yo viva de la lucha libre. Papi, yo veo eso todo el tiempo y yo lo que siento es que esos son gente mediocre que nunca llegaron a nada. Correcto. Quieren hacerse sentir importantes, quieren decir, ah, yo le dije al señor se que me tenían que usar porque yo siento que no están sacando lo mejor de mí. Se creen su propia gloria y terminan yéndose para otro lado con los personajes que nosotros le dimos, que yo le regalé, que yo mismo le dije, hey, vete por este lado. La gente odia que yo diga yo hice. La gente odia eso, pero es que si no lo hago yo, no lo hacen ellos. Ellos dicen esto lo hice yo como estábamos hablando ahorita. A aquel que dijo, esto es mío, esto lo inventé yo. Sí, tú puedes decir que te inventaste lo que sea, pero por qué de la noche a la mañana fue que cambiaste y tantos años antes estabas por ahí sin una identidad? Porque esa es la prueba más grande. Cosas que la gente, cosas que la gente no saben. Y esto también te lo dijo señor se. Este, por ejemplo, Hayuya Wrestling League fue uno de los proyectos en donde se creó de la nada. Me acuerdo del señor Manuel Vázquez, tremenda persona, un luchador que hacía de árabe en las empresas independientes de allá de Hayuya. Este muchacho me ve dirigiendo unas cositas para ese tiempo. Yo estaba dirigiendo lo que era IGWA, papá, la de dragón y esa compañía ya estaba ya a punto de morirse. Cuando a mí me llaman para que yo luche allí. Ciertas personas que me llamaron, que no voy a mencionar sus nombres. Tuvieron unas diferencias conmigo porque tenían unos planes y yo tenía otros. No voy a entrar en detalle. La cuestión es que el señor dragón me da la oportunidad de poder correr la empresa y logramos hacer unos shows muy buenos. Tres shows específicamente. Ese fue mi primer trabajo de 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 Booker y de organizador. Sí, detrás de detrás de ese rol de ese. Ese fue el comienzo de los celos de medio mundo, pero que mucha gente yo ayudé para ese tiempo. Luego de eso, yo me voy de la compañía de dragón porque dragón, a pesar de que es mi amigo, le mando este podcast cuando lo vea, pero a la misma vez es insoportable. Él y yo no nos aguantamos en cuestión de negocio. Entonces, entonces después de eso yo me voy para PwC. Mírenlo porque se lo estoy diciendo. PwC era la compañía de mi amigo y hermano Richard Ramos, a quien quiero muchísimo. Pero también en negocios él y yo estamos quedados. Ya en cuestión de negocio yo tengo muchos enemigos y en cuestión a lo personal menos. Bueno, entonces la PwC fue fundada en Manatí. Y yo ayudé a mi hermano Richard Ramos a fundar, no a fundarla, sino a desarrollarla. Y fuimos creando con unos personajes de allí, de esa compañía, salió del retiro Warrant desde un patrón. Ahí entonces ellos se fueron para Capitol. De ahí, de esa compañía, salió desarrollado también Macabro, que Macabro venía desde IGWA con una idea bien de hacer algo con un payaso. Que él quería hacer algo con su alter ego, porque él quería salir de su personaje que él tenía, que no voy a revelarlo aquí. Obviamente, pero él me dijo a mí, mira, yo quiero hacer algo, Carlos, y tú eres la mente maestra. O sea, yo, yo, él es muy amigo mío y ok, vamos a hacer algo y lo creamos. Y habían unas personas detrás de ese personaje. Que le dieron unas ideas, pero yo le dije, papi, mira, te falta caminar así, te falta un palo que diga juguemos. Eso, esa palabra, sí. Y él como que oh, diablo, brutal. Y cómo lo hago? Y esto y lo otro. Ah, mira, yo tengo esta idea. Y él le dio la idea de la forma de la cara, de la ropa, del pelo, todo eso. Y entonces tenemos un montón de gente detrás de ese personaje. Tenemos un montón de gente detrás de ese guine. Entonces ahora mismo puede venir cualquiera en la compañía donde él está, verdad? Quienes respeto muchísimo y decir a este ese personaje gracias a nosotros. La exposición es gracias a ellos, pero nosotros fuimos quienes creamos a ese, a ese desarrollo del personaje. Exactamente. Cómo, cómo se iba a proyectar. No fue un personaje que cogieron en Pamper. En Pamper lo cogí yo y lo desarrollamos hasta que ya lo cogieron ya adulto, ya después de la universidad, por decirlo así. Entonces acá en los Estados Unidos es lo mismo y yo he ayudado a un montón de gente. Mira, ahora mismo ni me acuerdo de nombres, hermano, porque de verdad me he olvidado allá de Puerto Rico. Tanto cantazo me hace, me hace olvidar. Pero aquí en la Florida mismo hemos desarrollado gente como Anubi. Hemos desarrollado gente como Sheffield Lutz, el gringuito que de P.O.W. Ese chamaco. Lo podían ver y lo ponían a luchar y yo te aseguro a ti que nadie le iba a ver el talento a como yo se lo vi. Yo vi ese chamaco y yo vi a Andy Anderson. Ese chamaco está en el lobo. En ese camino. Sí, sí. Y ese chamaco es bien disciplinado. Tú le dices ponte ahí, él se pone ahí. Tú le dices mira, hermano, llega a tal hora. Ahí llega. No, necesito una promo. Ahora mismo te la envío. No come mierda. Es de la escuela de Cris Silvio también. De mi madre. Ese tiene, tiene deseos de trabajar y aprender. Sí, sí. Y entonces de ahí mismo, de ahí mismo te estoy hablando. También está Samson, que son luchadores a los que estamos ayudando a desarrollar. Luchadores como este, qué te puedo decir? Gente que se fue de la compañía de IWA Florida, que también los ayudamos a desarrollarse y que ahí no necesito méritos. Ahí no necesito gloria. Solamente tengo que decir, coño, reconozcanlo y agradezcan, porque la realidad es que a mucha gente se sacaron del retiro, que a mucha gente se 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 sacó de que nadie los usara o nadie aprovechara o nadie viera el talento que había en ellos. Y cuando alguien lo vio, ellos se sintieron dueños de su character, de su personaje, dueños de lo que nosotros habíamos hecho. Y es verdad, no hay contrato, pero te voy a explicar algo. Tú tienes un contrato con tu papá o tu mamá para asegurarte que es tu papá y tu mamá. No, tú eres mal agradecido si tú quieres, pero tú vas a ser agradecido durante toda la vida. Si tú eres un buen hijo, porque ellos te hicieron, te formaron. Por eso está en la persona también. Está en la persona. Esa es la lealtad, porque, por ejemplo, es como tú dices, no hay un contrato, pero si tú reconoces que esa persona fue quien te dio la oportunidad, cuando tú realmente estabas virando huevo en tu casa y te dieron la oportunidad, pues entonces tú, donde quiera que te pare, no importa qué empresa tú llegues, tú dices, mira, ok, yo estoy aquí hoy. Pero quien me permitió poder estar aquí hoy fue el que me dio la oportunidad para yo entrar a esta industria. Como nosotros, que siempre decimos que Oti Fernández, saludos a Oti, fue el que nos dio prácticamente nuestra primera entrevista y de ahí para allá seguimos nosotros como plataforma haciendo entrevistas. Y siempre vamos a... Oye María, hay que enviarle un mensajito a Contralona para que aprendan así y agradecer también, que yo fui de los primeros que le dio la entrevista. Anyway, ajá, seguimos. Lo tiras, lo tiras, lo tiras, no lo edites, no lo edites. No, aquí esto no se edita. Esto no se edita, esto es incensura aquí. Aquí sin pelo en la lengua, papi. Aquí no se edita, aunque la calidad no sea la esperada, porque pues sabemos que algunos tienen una calidad demasiado profesional, pero cuando tú te sabes arrodillar, y yo no, pues la calidad llega a suerte. Espérate. La calidad de ellos no llega a Gran Bretaña como llegamos esta semana nosotros, pero tenemos calidad. Sí, no, porque la calidad de ellos es distinta. Oye, espérate un momento, espérate un momento. ¿A ustedes les da like Lucha Libro Online? Jamás. Pues a mí me lo da, o sea que yo estoy famoso, ¿ok? Así que vamos a seguir por y para adentro. Pero a nosotros nos ven mucho de las personas que están detrás de todas esas páginas, y pues nosotros hacemos algo y después terminan ellos recreándolo a su manera. O entrevistar, o entrevistar, no porque nosotros somos los scouts de todas las plataformas, nosotros nos damos a la tarea de buscar el talento después que nosotros los entrevistamos. Qué casualidad que aparecen en las otras plataformas, entonces ¿de qué estamos hablando? Yo considero que nosotros, y digo nosotros porque ahora yo me considero trifulcoso también, yo considero que si nosotros tenemos una presentación y unas cositas por aquí, otras por allá, y le metemos cariñito a lo que es los programas de ustedes y los podcasts de ustedes, ustedes pueden explotar más de lo que han explotado. Incluso pudieran estar ganando mucho más de lo que pueden estar ganando ahora, honestamente, porque ustedes tienen, ustedes hacen las preguntas necesarias, la gente se puede expresar con ustedes, ustedes no son personas que se dividen a bandos, porque por ejemplo, muchas compañías, muchas compañías, mucha gente que corre los podcasts, entrevista a los panas, y solamente dan la vuelta en los panas. Y no solo son los panas, sino se van con el que está trending. Señor, ¿se es noticia ahora porque tiene un crical? Pues yo lo voy a llamar. No, negativo, nosotros podemos entrevistar al chamaquito rookie de Perú que salió los otros días, como podemos entrevistar al único luchador y prepulsor de la lucha libre en Venezuela, que lo entrevistamos, que es un chamaquito, Dragon Noise, que practica lucha libre en un parque, es una cosa bien cabrona para el que le gusta la lucha libre, este chamaquito está tratando de que la lucha libre no muera en Venezuela, no tienen un ring, porque no existe ring de lucha libre en Venezuela, y el chamaquito practica en un parque movidas de lucha libre y en un dollo de karate, para enseñarle lucha libre. Y nosotros tenemos un documental, técnicamente, si nosotros fuéramos a recopilar todas las entrevistas que nosotros hemos hecho, nosotros tenemos un documental de la lucha libre, ¿por qué? Porque nuestro propósito es ir a donde precisamente otros no quieren ir, porque como no son trending, como no les van a traer views y esas cosas, o sea, nosotros estamos aquí haciendo esto porque nos apasiona, ¿por qué? Porque desde que tenemos uso de razón consumimos el producto y lo que queremos es que el producto continúe y que la gente tenga la oportunidad de poder resaltar más allá de lo que se consume, porque el producto latinoamericano tiene la oportunidad de seguir expandiendo, ¿sabes? O sea, tú no tienes que sentirte en menosprecio porque, ah, porque pues no tienes la entrada de WWE y la de AEW, no, pero tú tienes el talento, tienes la capacidad de presentarle un producto al público que respete la inteligencia de tu público y a la misma vez no tengas que tener los millones para, porque yo siempre lo he dicho, no es la flecha, es el indio. O sea, tú puedes tener un ring excelente, puedes tener las cámaras 4K de la mejor calidad, pero si tú, el que está detrás de la cámara, tiene la creatividad, o sea, no tiene tres puñetas de creatividad, pues de nada te va a servir, porque, o sea, vuelvo y repito, no es la flecha, es el indio. Entonces, tú tienes mucha gente que se enfoca en esos detalles, pero no se enfoca en desarrollar su talento, no se enfoca en desarrollar historias, no se enfoca en las culturas, porque por ejemplo, nosotros empezamos con esas entrevistas y mencioné lo del muchachito de Venezuela, nos explica la lucha libre Venezuela, así cuando entrevistamos a una de las leyendas Bondi de Chile, nos contó la historia de la lucha libre en su país, entrevistamos a varios luchadores de Chile que nos contaron las historias de acuerdo a los territorios distintos dentro de Chile, de ahí pasamos, entrevistamos, por ejemplo, una persona como Ricky Marvin en México, que nos contó cosas de México, y a la leyenda, y a donde quiera que hemos llegado a entrevistar a alguien, vamos tratando de averiguar cómo era la historia de la lucha libre en ese país, qué pasó, por qué se extinguió, por qué no las cosas no son como antes, lo hicimos también con los de Panamá, y lo mismo hemos hecho eso, que le damos la oportunidad al que está comenzando, como que entrevistamos al que quiere promover algo, o el que nos llame para hablar, pues señor C sabe que cuando él nos dice, mira, quiero hablar, aquí los micrófonos de la trifulca se prenden, y pues la prueba de eso es que te lo dijo señor C, está ahora mismo sucedido. Tú sabes, tú sabes, tú sabes qué más te dice señor C, que tú deberías entrevistar, ustedes deberían entrevistar, yo les puedo conseguir, y esto se lo estoy diciendo públicamente, y yo sé que él lo va a estar viendo, yo quisiera que le dieran la oportunidad de hablar al señor Rayman Godoy, Rayman Godoy fue uno de los amigos personales de vikingos en El Salvador, pero también fue uno de los enemigos más duros en el ring de vikingos, y entonces la historia de la lucha libre, ese hombre se la puede dar de la ala Z, y más de su país, que tú fuiste para allá. Sí, 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 y así también me da para arriba a mí, tú sabes, pero entonces la cosa es que esa gente son mis hermanos, ese hombre a mí me enseñó demasiado sobre la historia, la cultura de ellos allá, y fui a demasiados lugares donde se hacía lucha libre, donde ya no se hace, por qué no se hace, por qué está muriendo la lucha libre, y quiénes la están tratando de mantener, ellos tienen fanáticos, tienen creo que dos fanáticos, de ciento y pico de años, que no han faltado ni a una sola cartelera de lucha en todos los años de vida, brother, yo conocí una señora viejita, que yo te juro que ella ya murió, ella ya murió, pero ella no lo sabe, brother, pero mira, te juro que ella no podía ni caminar, y ella llegó allí. Wow. Estoy diciendo que allí la lucha libre es una religión, como lo es para México, así, así, así. Lamentablemente, pues, eso, eso cae. Ha ido mermando. Y una cosa que ustedes estaban hablando, que me gustaría tocar ese tema, no sé si podemos tocarlo ahora, es lo de irnos directamente al hecho de, por qué empresas de lucha, o por qué tantas empresas de lucha, están buscando el progreso, y realmente alguna lo ha conseguido. Ninguna. Esta es mi opinión personal, no necesariamente tiene que ser la opinión de ustedes, hago el disclaimer, ni es la cosa correcta, vamos a decirlo así, eh, pero es mi opinión, y me sale del forro decirla, y la voy a decir. La cosa es esta. Una, una, por alguna razón, los promotores tienen dinero, ¿verdad? Vamos a hablar de los que tienen dinero, no de los que están pelados. Tienen dinero. Dicen, quiero hacer una empresa de lucha libre. Y consiguen a este asesor, que dice que sabe de lucha libre, y le llena la mente, consigue a este, contrata a este, viaja a este, eh, ok. Pero, esa persona, no se fija en cuáles son los factores básicos de echar una empresa para adelante, y yo no entiendo por qué todavía al sol de hoy no hay una empresa que pueda vivir de la lucha libre. Me explico. Auspiciadores. Las historias, obviamente, componen la parte de que, gracias al auspiciador, el fanático ve lo que está pasando en la empresa. Por eso son las historias. Exacto. La gente, la gente a veces cree que las historias, dentro de una compañía, son para que el fanático llegue. El fanático no llega por la historia, el fanático llega por la credibilidad. Entonces, si a, por ejemplo, a tu cartelera al auspicia medalla, a tu cartelera al auspicia Coca-Cola. Va a llegar gente. Va a llegar gente, porque detrás de eso vienen otras cosas. Hay medallitas gratis, modelos de ciclón, modelos de gasolina, modelos de Pepsi, qué sé yo. Hay una fiesta. La gente lo ve como algo grande. Entonces, la gente va a llegar. Entonces, ¿cómo la gente va a llegar? Bueno, eso se ve interesante. ¿Qué hay? Entras a la página y de momento ves que hay unos videítos chéveres. ¿Ves? Todo va de la mano. Pero entonces, detrás de eso, tú tienes que tener gente creíble. Detrás de eso, tú tienes que tener gente cobrando bien. Si tú no tienes dinero, ¿para qué tú haces cartelera de lucha? Una cosa es que el luchador en su rate se exagera y le quiera cobrar, qué sé yo, 700 pesos a alguien. Cuando de verdad sabe que, coño, hay más gente que quiere cobrar. Que eso no lo cobra ni John Cena, ¿entiendes? Pero si estamos hablando de que, mira, viene un luchador y dice, mira, mis reyes son 200 dólares. Una leyenda. Pues, ok, vamos, vamos, vamos a bregar con eso. No tengo ese dinero. Pues, claro que no lo tienes porque viene de tu bolsillo. Busca auspiciadores. A Controversial Inc, por ejemplo. ¿Por qué no los viajan a Puerto Rico? Pues salen muy caros. Claro, porque somos tres. Entonces, mira la mentalidad de los promotores en Puerto Rico. Y claro, uno de ellos es mi gran amigo, es uno de mis grandes amigos. No voy a decir nombre. Este, pero yo, yo peleo con él. Cada vez que hablo con él, peleo con él. Y yo sé que cuando él vea esto, él me va a escribir y me va a decir, ah, tú eres un sucio, pero no he dicho tu nombre. Ok. Eh, él dice. Carlito, es que tú no entiendes que yo no puedo pagarte pasaje porque no es lo mismo decirle a un pincelador que viaje uno, que viaje tres. Eso es una excusa. Busca un auspiciador para nosotros dos y un auspiciador para Brava. Busca un auspiciador para cada uno. El auspiciador, tú lo tienes que buscar para propósito. Tú tienes que hacer, diseñar un plan de negocio previo a la cartelera. Y tú no le estás diciendo al auspiciador, ah, no, mira, dame el dinero para viajar tres personas. Tú le estás diciendo al auspiciador que te dé el dinero para la logística. Tú le dices, mira, yo voy a crear esta cartelera. Y tú dices, para hacer esta cartelera necesito siete mil pesos. Y para conseguir siete mil pesos necesito treinta auspiciadores. Y estos treinta auspiciadores, pues mira, este me da cien, este me da quinientos, este me da cuatrocientos. Oye, entonces tú le dices, tú le dices en el desglose, no es cuestión de que, ah, tengo, dame dinero para volar a tres. En el desglose, cuando tú le presentas tu plan de negocio, tú le dices, mira, para yo poder hacer esta cartelera, yo tengo que volar treinta y cinco luchadores. Y básicamente tú lo tienes que, de entrada, decirle, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Este es el dinero que necesito. ¿Cuánto tú estás dispuesto a darme de este dinero que yo necesito para hacer esta cartelera? Y aparte, darle el incentivo, decirle, yo tengo tantos seguidores en mi Facebook, tantos en Instagram, tantos en YouTube, si no lo sumas, logro alcanzar una comunidad de más de medio millón de personas. Te puedo ponerle el anuncio en mi feed en Facebook y dejarlo pin ahí. Te puedo también anunciar cuando arranca el programa de YouTube. Arranco al principio, te anunciamos en el medio. Bueno, pero es que no te vayas lejos, mira. Aquí en Seattle hay una empresa, se llama DeFi Northwest. Hay un agua que se llama Liquid Death. Entonces, básicamente ellos son auspiciadores de la cartelera. Estaban los banners en todo. La última vez que fui a un evento de ellos, estaban los banners en todos lados. Pero ¿qué estaban haciendo los luchadores cuando salían por la cortina? ¿Qué tenían en sus manos cuando salía la lata del agua del auspiciador? ¿Por qué? Porque aunque la presencia del producto esté por todos lados, automáticamente cuando ese luchador sale con la lata del producto, tú dices, ah, coño, si ese cabrón está tomándose eso, ahora yo quiero probar ese producto. Porque si él está saliendo por la cortina, bueno, yo fui uno de ellos porque a mí me intrigó. Yo no sabía que era agua, porque a todas estas, la lata, yo creía que era cerveza o algo, porque la lata se ve bien cabrón, un diseño que si Liquid Deaths y toda la pendeja, y yo me quedé como que, ok, o sea, tiene que ser una cerveza o vas. Cuando yo me pongo a mirar, que inclusive allí mismo en la cartelera, busqué el producto porque yo me intrigó, porque yo vi que hasta hicieron hasta un promo con la, la tipa cogió, se tomó un buchero de agua fácil y le mandó con la lata a la otra. Y entonces yo me quedé como que, coño, o sea, entonces yo hice mi investigación y ya tú ganaste. ¿Por qué? Porque yo puse tu producto como parte, lo que le llaman en el mercadeo el product placement. O sea, yo puse tu producto como parte de mi empresa y a la gente, pues le intrigó, ¿no? Cuando tú le dices, cuando tú le dices a un promotor, mira, tienes que preparar un plan de negocio. Eso es como hablarle en chino sin ellos haber estudiado chino. Ahora mismo vamos a hablar, por ejemplo, de lo que de lo que fue WWL. Vamos a poner un ejemplo. WWL en sus tiempos, cuando arrancó, cuando la bestia de verdad, el tipo que de verdad tenía el negocio agarrado por las pelotas, aunque no le guste admitirlo a quien lo tenga que admitir. Se ceñó el Richard Negri. Tuvo la WWL mirando, el mundo completo miraba a esa compañía. Venía con un empuje asqueroso. ¿Qué pasa? Cuando tú eres promotor, yo, yo no tengo problema con que un promotor esté envuelto en una historia. Yo no tengo problema con eso, porque yo creo que un booker tiene la capacidad suficiente para hacer que el promotor luzca lindo y bello. Y el tipo estaba luciendo bien. No, y el tipo llegó a ser mejor personaje que la mitad de roster. Pero, pero, pero el problema es que el hecho de que tú tengas dinero y seas el que está moviendo todo, no te da el derecho a decir cómo y para dónde se van a mover las fichas. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, yo te puedo decir a ti, yo quiero un bizcocho cabrón. Yo quiero la mejor soda y yo quiero la mejor mezcla para poder hacer el mofongo más hijueputa de toda la nación. Yo lo puedo decir así, pero yo no puedo ir donde el que hace el mofongo a decirle no le eches esa cantidad de plátano. No, 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 este no, no. Échale papa porque vas a ser más ajo. Échale más ajo. Tú no eres el cocinero. Tú eres solo el restaurante. Ya, that's it. Entonces ese fue el problema. Entonces Negrín, yo me acuerdo que uno de mis primeros hits fue con Negrín, porque Negrín se molestaba cuando yo le decía deja de pelear con la gente. Negrín se molestaba cuando yo le decía mira, eso que está pasando no debe pasar. Eso mira, tal persona está metiendo. Porque te está llenando la mente de cosas que te van a hacer gastar dinero. Y todo era no señor. Sí, como traer 100 mil mexicanos para el Choliceo innecesariamente. Como gastar una nómina, por ejemplo, yo no estoy diciendo que gasto eso porque a mí no me importa lo que gasto, pero yo estoy poniendo un ejemplo. Gastas una nómina de 15 mil pesos en un sitio que vas a ganarte como 2 mil pesos en taquilla y que no tienes casi sponsors y los sponsors que tienes son tuyos. Tienes tú mismo. Claro, son las farmacias, claro. Y es la localización, porque si tú me dices a mí que tú vas a agarrar un local que tú digas, ok, el local tiene 17 mil asientos, por aquello, por hablar del Choliceo, tiene 17 mil. Entonces, por lo menos en venta de taquillas yo te voy a vender 14 y dejar 3 mil simplemente para regalar y eso. Pues eso son otros 20. Pero cuando tú básicamente vas a tener que ponerle tordo a mitad del lugar porque no llegas a vender ni una cuarta parte del lugar, ¿en qué cabeza cabe eso? Volvemos a lo mismo de presentar un producto. Tú tienes que conocer tu demográfico, tienes que conocer al público al que tú le estás vendiendo. Y como bien dice Omar, la lucha mexicana en Puerto Rico, excepto por los que sobresalen en los Estados Unidos, la gente no conoce la mitad de los luchadores que están en el día a día en las respectivas empresas. Claro, si uno como nosotros que consumimos hasta la empresa de la conchinchina, pues esos son otros 20. Pero el fanático promedio no te consume ese producto. Y va algo para abundar en eso que está diciendo Gerardo de los mexicanos en Puerto Rico. Las recetas ya las dio Capito en algún momento. Es simplemente volverlo a aplicar. No es que traigas a cuanto mexicano hay a lo loco, hazle historia. Por ejemplo, en el pasado funcionó, Capito trajo la invasión azteca a Puerto Rico y vino Piero, Villano III, que en paz descanse y otros luchadores más vinieron aquí. Y cuando esos luchadores vinieron, la gente lo compró. ¿Por qué lo compró? Porque venían acompañados de una historia, venían acompañados de una invasión. ¿Y qué hicieron ellos antes? Ellos enviaron al mejor luchador mexicano en el micrófono que había para ese momento a Piero? Envían a Piero primero a Puerto Rico que empezó a hacer Piero a hacer medios en Puerto Rico, a empezar a hablar, a hacer promo. Recuerdo que Piero llegó a narrar hasta algunas luchas para que se le fuera metiendo a la gente. Ah, el mexicano, el mexicano. Pero hay un detalle, hay un detalle. Capitol podía hacer eso por la cantidad de dinero que ellos recibían del canal. Acuérdate que ellos tenían una cantidad de dinero exorbitante y estúpida. O sea, nadie en Puerto Rico y nadie ahora mismo en Florida ha recibido tanto dinero de un canal fuera de las compañías grandes. O sea, cuando tú tienes una entrada de 5.000 o 10.000 pesos mensuales y para acabar de fastidiar que ustedes y yo sabemos que no todos los luchadores del roster cobraban. O sea, todavía ni todavía. Hasta el soldeo, hasta el soldeo. Ni siquiera luchando dos y tres veces, ¿verdad? Da pena. Que le quitan un saco. Escúchame, vamos al foco, al foco. Entonces, entonces, si ahora mismo mira el problema que están teniendo las compañías que están ahora, están tratando de hacer la misma psicología, trayendo un mexicano, trayendo otro, pero solamente con el Dream Match. Sí, pero el Dream Match no funciona. Tiene que hacer la historia, pero fíjate, yo te puedo entender que no tienes los chavos del canal para traerte a Pierrot como lo hacías antes, dos meses antes y que vaya promocionándose en la isla para que la gente lo conozca. Pero sí tienen las redes sociales. Cuando vendieron Insurrection, lo vendieron con redes sociales, nada más el evento de la Pepín y fue un éxito total para el Dream, pero fue con redes sociales porque lo buildieron con mucho tiempo y la mayoría de la gente de Puerto Rico no sabía quién puñeta era Meca Wolf ni quién carajo era Forfist y para ese momento la gente sabía quién era el sensacional Carlitos y lo reconocían todavía como el jibarito. No sabían que quién carajo era Forfist y mucha gente yo te voy a decir más yo te voy a decir más para mí en lo personal el ángulo entre Forfist y Star Roger para mí que ni siquiera se pensaba que se iba a dar así en realidad lo que creó eso fue la historia fue la historia la historia de los sobres la historia de esto de lo otro y entonces detrás de eso tú tenías una presentación de la empresa por redes sociales bien fuerte tenías gente detrás de negocios apoyando a Negrín porque Negrín era un hombre de negocio entonces el tipo tenía su oficina entiendes todo se veía presentable todo viene de la mano pero tú no puedes venir a crear a tratar de crear una empresa de la nada y entonces la gente que no estuvo pegarla cuando todo va bien cuando todo va creciendo ahí empiezas a pegarte gente que tú ni conoces que no se va a vivir contigo tú tienes que andar con los que están desde el principio ya pero que la realidad es que hoy en día con lo de las redes sociales tú coges a un luchador mexicano que aquí no se conozca y empiezas a promocionarlo por las redes sociales que empiece a enviar promo que empiece a enviar mensajes y la gente va a ir esperando lo que todas las semanas de hecho es la misma receta que WWE nos ha vendido por año cada vez que van a debutar un luchador el viñete el viñete el viñete empiezan a venderte el viñete el viñete es la mejor forma semana tras semana sigue saliendo lo mismo ustedes tienen ustedes tienen que ver algo antes de que hable pero es que se me va a olvidar gente tienen que también ver que no hay personajes en Puerto Rico ni luchadores en Puerto Rico que tengan una fama tan grande como para que cuando venga el mexicano la gente vaya a la cancha a ver a ese luchador porque ahora mismo si los luchadores los luchadores puertorriqueños el luchador los luchadores de generación de 10 años para acá vamos a poner 15 años para acá ninguno de esos luchadores está llenando el lugar de un Carlos Colón de un chiquistar todavía de un rey nadie llenó el de rey nadie nadie el último fue rey y nadie llenó el de rey es triste es triste y entonces han tratado pero han habido mucho han tratado el problema es el problema es que por ejemplo gente como no quiero mencionarlo pero anyway como el invader número uno trató de hacer nuevas estrellas trató de hacerlo pero hay una realidad cuando tú impones tu gloria primero que la gloria de los que se supone que le des la gloria cuando tú no quieres ir abajo nunca cuando tú no quieres ir abajo nunca yo pienso que el momento que el momento que tenía WWE para crear nuevas estrellas fue el ángulo de los independientes en ese ángulo de los independientes fue el momento cuando estaba Star Roy Mike Mendoza Cuervo esa generación en aquel momento tenían todo el talento del mundo para echarlo para arriba pero no lo valoraron a tiempo uno de los luchadores que podía ser hoy un Rey González era BJ y le pudieron dar le pudieron dar eso luchaba cabrón o sea tenía todo Star Roy lo tenían ahí inclusive tuvieron a Shane inclusive tuvieron a los mejores luchadores pero eso era para formar a los luchadores que están hoy día diabólico puso en el mapa a un luchador como Mike Mendoza con unas luchas brutales cuando ya yo creo que Mike Mendoza fue el último que se puso en el mapa y con todo y eso nivel que de verdad él podía estar porque ya habían jodido el ángulo de los independientes y de todo ya como lo mismo que jodieron la invasión de IWA con WWE no te vayas lejos no te vayas lejos tuvieron a Portillo y a Bellito que pudieron haber tenido Carlos Carly y Rey nuevamente y no aprovecharon lo que pasa es que también en Puerto Rico tenemos que esto pasa en todos lados no solamente en Puerto Rico pero en Puerto Rico prevalece y como dijo señor C en un momento dado de 10 que hay hay 2 que realmente sobresalen pero los otros 8 actúan como esos 2 como si realmente estuvieran al nivel de esos 2 entonces viene fulanito con par de pesos y le dice ah no papi aquí no te están dando la oportunidad vente conmigo y yo te doy la exposición que tú necesitas entonces ese luchador que estaba en esa empresa que quizás no le habían dado la oportunidad porque estaban llevándolo por un camino para finalmente crearle la credibilidad necesaria para que la gente lo compre se va a la otra empresa creyendo que va a ser la hostia que va a venir con un empuje cabrón y la gente lo va a ver salir y dice quien puñete es este si este cabrón estaba luchando en la primera lucha de Capitol sabes como yo lo voy a comprar como un main event si estaba en la primera lucha en todas las carteleras entonces yo entiendo que tú como luchador tú quieres tener esa exposición tú dices coño si este me está ofreciendo el main event versus luchar en la primera lucha de la cartelera pues yo me voy a ir con el otro pero también tú tienes que estar claro de que hay un plan sabes más allá de tú simplemente porque vuelvo y repito y esto es algo que se habló ¿cuál fue? ah cuando estaban hablando de el podcast este que grabó Danny Moody y el shoot estaban hablando del electro y hablando de la tripla de la lucha de fatal four wey de la fatal four wey mala mía sí que no quería ni bandera ni apolo hacerle favor por eso correcto y lo hizo wey pero entonces la gente la gente estaban diciendo de apolo de ricky no que estos son unos gloriosos que yo no sé qué carajo que si no querían hacer el trabajo al otro pero quién puñete era electro versus ricky banderas y apolo sabe ricky banderas y apolo ya son personas establecidas son personas que tienen bagaje internacional son leyendas versus un chamaco que nadie conocía y tú le querías ponerlo y llevar ponerlo arriba sin que el público lo hubiese comprado eso no era como el mismo ricky y apolo lo dijeron ellos no tenían problema en perder con vic el problema era perder con el otro que no tiene ni físico de luchador al lado de ellos porque estás al lado de ricky y no había una historia y no había una historia y sin historia alguna tú le vas a ganar a los dos ex campeones mundial los dos tipos franquicias vamos a ponerlo así de la IWA mira vas a ganar a los dos de eso que ustedes acaban de decir yo voy a dar mi opinión mira dos tipos establecidos ok el tour era de de los dos tipos establecidos ellos son la base de esa compañía yo entiendo yo entiendo que en la diarrea emocional eyaculante que tenían los bookers el nuevo pasa a tener el batón pero es que el nuevo no estaba ready para tener el batón y no se trata de que y no se trata de que él no lo estaba él podía tener todas las herramientas lo que pasa es que para poder forjarlo él tenía que ser planchado por cualquiera de esas leyendas por cualquiera de esos duros para que dijeran para que dijeran diablo el tipo se jodió coño perdió pero el tipo la dio pero entonces yo siempre digo yo hubiera hecho yo hubiera puesto tú perdiendo ganas tú perdiendo ganas porque agarras la credibilidad yo hubiera puesto electro en una lucha con chicano que se jodiera con todo y que chicano lo llevara el piso y la gente dijera contra el muchacho sobrevivió a chicano y después que le ganes a chicano y después que le ganaste a chicano que es uno de las figuras importantes de la IW mira entonces vas después con Vic y después hasta que vas con Ricky y con el otro porque es que tú no puedes llegar a no te vayas lejos sin haber cogido el elevador ni pasar por las escaleras no te vayas lejos Daniel Bryan por ejemplo por ponerte un ángulo reciente Daniel Bryan antes de llegar a WrestleMania 30 había perdido con Seamus en 3 segundos la gente estaba como que que carajo hace este en un main event si a este lo barrieron en 3 segundos pero precisamente lo estaban comprando por eso porque el tipo vino de perder en 3 segundos en una lucha de campeonato a luchar con los dos mejores luchadores de su generación ya había una historia envuelta el tipo lo llevaron al punto inclusive por ponerte otro ejemplo cuando Austin no se rinde se queda dormido cuando está sangrando que le hacen la chachura es una manera de que no luciera mal y Austin se consagra y lo elevaste lo elevaste porque perdiendo dijo este cabrón no se rindió perdió la lucha pero se tuvo que quedar dormido para que el otro le ganara perdiendo ganó entonces tú no puedes vender un ángulo de un tipo y esto no es nada en contra de Electro el tipo muy talentoso yo no tengo demasiado no tengo nada en contra de él como talento que quede claro porque tampoco quiero que empiecen a decir ah no que le está tirando la mala no el tipo muy talentoso no tengo nada en contra de él pero era simplemente que ese no era el momento ese no era el momento en términos de sentido común en términos de lo que era lo que el público iba a comprar la gente no te lo iba a comprar el por encima de Apolo y de Ricky sin una historia antes de hacer eso simple y sencillamente lo que pasa es lo que pasa es que mira por ejemplo Electro llegó un punto que es lo que lo que a veces no entienden el desespero por hacer todo corriendo corriendo porque hay que hacerlo como si el mundo se fuera a acabar el 31 de diciembre del 2023 o sea tú estás tú le das el campeonato mundial a un luchador como Electro que está en su plena juventud que está desarrollándose todavía que está en pleno desarrollo que tiene mucha gente por luchar todavía por alguna razón tú piensas que dándole el título tú lo pones en el mapa y después de eso ¿qué? después que tú le das al título ¿qué pasó con Criss Angel? te jodió le ganó a Rey y ya le ganó a espérate espérate le ganó a Sabio en su compañía después se va a WWE y le gana creo que a TNT como tal y después para acabar de joder le gana le gana a Rey y le gana al Invader entonces se vuelve campeón universal es como que tomen el título gracias por la oportunidad ya yo logré el máximo en mi compañía y como no me van a pagar más pues ya yo acabé mi trayectoria ya se acabó se retiró ganándole a los nombres grandes de la industria en un año no hay un plan a largo plazo porque ese es el problema con las historias en Puerto Rico siempre es ok gana el campeonato y después ¿qué? le diste el campeonato pero ¿qué va a hacer con el campeonato? porque si por ejemplo si tú haces una historia que este tipo tuvo que pasar por lo mejor de lo mejor la pasó negra perdió hasta que finalmente por ejemplo vuelvo y repito voy a seguir utilizando los mismos ejemplos pero es que obviamente cuando tú quieres esto es cuestión de hacer investigación cuando tú quieres ser bueno en algo tú investigas y ahí el pietaje y las historias están ahí porque tú no tienes que reinventar la rueda en la lucha libre no hay nada que no se haya hecho antes tú simplemente lo que tienes que coger es los elementos y utilizarlos a tu favor eso es todo no es ni siquiera copiarlo exactamente tú coges ciertos elementos y le pones tu sazón tú puedes hacer un mofongo pero entonces tú mismo le pones tu sazón tú coges la historia de por ejemplo Shawn Michaels Shawn Michaels todo lo que tuvo que pasar para finalmente coronarse campeón de WWE cuando obviamente a él nunca lo habían considerado porque obviamente estábamos en el body en el body era que Shawn Michaels ni Bret Hart ni ninguna de esta gente eran considerados campeones mundiales tuvo que ganar Bret Hart para que Shawn Michaels pudiera tener un chance hubo una historia envuelta la gente lo empezó a comprar como que obviamente la cuestión de las esteroides jugó un papel importante porque la gente entonces empezó a comprar personas con cuerpos reales excepto los cuerpos de los 80 que sabemos que todos se estaban pullando hay una gran diferencia ahí pero eso son otros 20 la cosa es que tú tienes que venderle al espectador que esa persona se jodió para llegar y esto y esto tú lo ves en todo en los deportes en las series de televisión en las películas para que cuando lo gane la gente diga diablo te lo merece la gente la gente no entiende la gente no entiende que el que sufre y esto lo está diciendo señor escuchen la gente no entiende que el que sufre tiene que sufrir hasta que el booker lo sienta hasta que el público le dé al booker lo que el booker quiere llegar a esa gente que pasa que hoy día exacto pero entonces que pasa este booker y le dice a este luchador hoy tú vas a luchar vas casi a ganar te van a dar una pela te jodiste llega el próximo show le pasa lo mismo llega el próximo show ganó su lucha pero no celebró le dieron otra pela coño pero tú me dijiste que ya yo tú sabes ya 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 es como que mucho ahora el luchador se metió en la mente que ya es hora pero el booker dice no es hora no es el momento se van de la compañía y se jodió todo el ángulo se jodió la oportunidad ahí es que se joden las oportunidades ahí yo pienso que el factor es la opción porque tú como booker tienes que tener la comunicación con ese talento para tú decirle y sentarle y decirle mira papi esto es lo que estamos tratando de hacer realmente para que tú cojas credibilidad tú tienes que hacer que joderte la gente te tiene que ver hecho mierda y tú tienes que pasar un día cruz y un proceso que no lo vas a pasar en un mes ni en dos meses estamos hablando espérate lo que pasa lo que pasa es que yo hablaría eso contigo si yo supiera que la mayor parte de la industria se sabe callar las cosas pero hoy día y todos los días de la vida de la industria de la lucha libre han sido iguales tú le dices algo a alguien y ese alguien va donde sea la madre de la madre van donde quien sea a decirle sabes que yo voy a seguir así pero cuando llegue ese momento ya tú verás yo te voy a avisar entonces ya tú sabes que van a ganar porque empiezan a publicarlo a publicarlo a publicar mucho mucho pero mientras están cogiendo pelas tú sabes no publicar nada y no se ayudan hay que hacerle firmar un acuerdo aún así tú diciéndole el plan viene otro y le dice ah no le calienta la oreja porque siempre le van a siempre le van a dar por el individualismo por el ego es como ah no mira pero este te tiene perdiendo este te está jodiendo te está jodiendo yo nunca he tenido apuro yo nunca he tenido apuro a la hora de escribir y esto lo estamos hablando como personas maduras en este podcast porque este podcast es así Alejandro el que tiene la culpa que es que diseñó esto mira yo nunca he tenido nunca me ha temblado el pulso para mantener algo en la misma línea de estadística hasta que yo no tenga la reacción del público que yo espero yo no me muevo de ahí entonces en este show ah chico pero ya como que mucho nos quedamos ahí porque ese es el arte si tú estás buscando un booker que haga lo mismo que hizo el otro booker pues entonces llame al otro booker exacto pero pero si el booker que tú tienes tú confiaste en él dale break déjalo déjalo que se desarrolle deja que fluya ahora mismo ahora mismo yo digo que muchas empresas en el estado de la Florida no han crecido a tener dos mil tres mil cuatro mil personas y si se ha podido porque se ha podido no puedo dar muchos detalles pero se ha podido pero no se ha logrado porque los luchadores no entienden el proceso y dicen ser profesionales pero corren porque no entienden el proceso no lo entienden luchadores es que tú le dedicas horas minutos vas a las casas conversas con ellos los tratas de llevar los enseñas pero por alguna razón alguien o ellos mismos o el espíritu de la marihuana o lo que sea les dicen el oído eso es falso tú tienes que darte gloria y tienes que irte para otro lado entonces y por la maldita brisa porque viven están viviendo en lo que es el internet están acelerados y creen que todo corre a las millas pero las cosas son un proceso recordamos que Ray González no se hizo en un día Ray González se tardó 10 años en ser el luchador número uno de su generación 10 años fue un jover y un luchador regularcito por 10 años luego de 10 años se volvió la figura más importante si yo tengo un luchador que perdió en el show pasado hoy día yo tengo que tener en mente que perdió en el show pasado déjame ver qué hago para que no se enfocone porque le tocaba perder en este también esa es otra que por eso tú llegas no entienden esto es un trabajo a ti te están pagando por perder a ti te están pagando por ganar a ti te están pagando por darle una pela al otro a ti te están pagando por salir y hacer una promo te pagan por algo tú tienes que cumplir el error que necesitas porque es un complemento de muchas cosas a lo mejor vamos a poner algo rico suave y huracán castillo siendo dos grandes luchadores dos tipos buenísimos en el micrófono yo los vi abriendo carteleras en capitol como por 7 años en un momento dado de capitol como por 7 años abriendo las carteleras esos dos machos luchando esos dos tipos que han viajado que han luchado con cuanta gente que tienen que podrían haber estado estelarizando la cartelera haciendo 20 cosas esos dos tipos abriendo porque porque esos tipos entendían el rol que ellos estaban haciendo en ese momento y para que hubiera un Quique Cruz en un lugar para que hubiera un Noriega en un lugar para que hubiera un BJ en un momento dado en un lugar pues tenían que estar ellos en ese lugar el diabólico es otro son trabajadores carpinteros que han estado ahí haciendo un rol sin quejarse de rol diabólico en IWA tuvo un momento con la Cruz del Diablo y llegó a ser hasta en pareja en WWE un momento dado también y después tuvo un rol de ayudar a los demás pues mira ese rol que le tocó le pasó al mismo Kane en WWE uno de los luchadores más importantes y después pasó a ayudar a los demás tú sabes lo que es jodido esto los premios de participación ¿por qué? porque hoy por hoy pues todo el mundo entiende que tiene que estar al mismo nivel por ejemplo tú vas a una competencia y pues tú llegabas a una competencia y antes pues estaba el ganador y estaba el perdedor pero ahora no ahora tú no puedes gerir sensibilidades ahora tú tienes que darle a la gente el ganador y el casi ganador y el casi ganador como Pacheco hay que darle el trofeo de participación entonces yo digo sabes qué experiencia de aprendizaje tú estás teniendo cuando sabes en la vida tú ganas o aprendes no hay otra entonces los chamaquitos de ahora vienen con esta mentalidad de que este a mí yo me lo merezco todo o sea yo no tengo que trabajar ni pasar por eso por nada o sea los otros días vi un chamaquito en TikTok quejándose porque estaba trabajando 24 horas a la semana y que eso era demasiado para él que era mucha presión trabajar 24 horas a la semana y estudiar a la misma vez o sea entonces tienes yo he trabajado 160 en una semana muchachos correcto o sea yo he tenido dos trabajos y he estado estudiando y no me he muerto pero nada a lo que quiero llegar es los chamaquitos de ahora no tienen esa mentalidad que teníamos nosotros antes de que tú you have to pay your dues como dicen los gringos o sea tú tienes que tú tienes que dar de la ala para comer de la pechuga lamentablemente estos chamaquitos empiezan a entrenar y ya en menos de un año ya quieren que los pongan que los pongan al estelar sin ellos haberse jodido en las luchas en las primeras luchas ni nada o quieren ah no yo no voy a perder con este pero Osval pero Osval es que es que es que espérate tú estás hablando de los chamaquitos pero los que están en ese revolú en esa mentalidad de que ay esto es mucho para mí son los de nuestra generación papá yo te voy a decir más son capaces de moverse de donde tú estás trabajándolos para un lugar donde les paga menos o donde gastan más gasolina o donde necesitan jalar con cojones con tal de tener la exposición de darse gloria y que vayan arriba de darse la maldita gloria pero eso también es un problema y Alex tenía por ahí una pregunta sobre el último subtema que vamos a estar tocando en este episodio Alex háblanos de los de los gimmicks si mira y con esto podemos ir cerrando porque oye es que de un tema salen mil subtemas que son igual de buenos y esto no lo puedo dejar pasar yo quiero hablar de los gimmicks pero de tu punto de vista ¿verdad? en este momento en estos momentos como de la lucha libre ¿verdad? que tú has visto tantos gimmicks en los últimos 40 años ya los gimmicks están gastados de originalidad porque por eso es que se está viendo mucho copy-paste de los gimmicks originales ¿cuál es el punto de vista tuyo en cuestión de los gimmicks? ¿qué pasa? la excusa la excusa de todo el mundo no voy a poner ni el 90% el 100% de los luchadores hoy día hay que ser uno mismo eso me lo enseñó una leyenda por no decir nombres mire pero que eso le funcionó a ese cabrón porque en ese momento ese cabrón era el único que era así si mira 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 él hablaba así era porque era el único hoy en día no todo el mundo puede hablar así yo estoy tratando de enderezar mi boca pero no puedo en este momento no soy una persona venenosa me gusta el positivismo pero yo quiero decirte algo luchador no sé no sé cómo lo vayas a tomar pero si tú eres pendejo cómo vas a ser tú mismo qué vas a hacer vas a salir por la cortina siendo pendejo si tu gimmick vas a ser un pendejo hola soy yo el pendejo el de seguro mucho gusto entonces entonces ay dios mío o sale con la camisilla mira soy yo el que trabaja allí en el gym el entrenador mucho gusto exactamente entonces es como que espérate un momento o sea tú tienes que ponerte en los zapatos de una persona que es una estrella por ejemplo yo voy a ponerme en este flow la gente dice ya hablo controversial que es una de las facciones que al estilo de antes se quedan con el canto donde van y yo lo que me pongo a pensar es nosotros estamos en el fundamento de la lucha libre gimmick cuando yo me saco una foto yo siempre le enseño a mis muchachos y digo le enseño porque salazar sabe que yo lo jodo y lo jodo y lo jodo con eso tú ves a una brava que hace así y saca la lengua tú ves a un salazar que simplemente se para así pero cuando tú lo ves es normal por ahí él es tu pana él se gie contigo él te abraza él vacila contigo y te hace reír como un demente pero ¿qué pasa? pero cuando cuando está en su trabajo no está pendejeando ni está ni está sonriendo como si fuera el nene bueno cuando se supone que es el malo entonces nosotros vamos y nos tomamos unas fotos profesionales y ¿por qué nosotros vendemos nuestras fotos? porque tú no estás viendo a Carlos el que guía el carro el que guía su Volkswagen por ahí tú sabes no tú estás viendo a un tipo que tú no lo ves todos los días que tú no sabes dónde vive que tú no sabes ni de dónde carajo salió y parece un animal ese cabrón se pone en las fotos mirando malo eso es lo que el niño compra eso es lo que la mujer compra la mujer compra el modelito al tipo que se ve brutal pero él no se saca él no se saca las fotos profesionales ni sale por la cortina acabado de levantar con la ojera ¿me entienden? o sea hoy día salen estos chamaquitos se ponen las gafitas salen por ahí ahora todo el mundo se pone gafas como si hiciera Solvín cabrón un jacket un hoodie eso es culpa de los reggaetoneros no 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 y yo me jodí yo me jodí porque desde que empezamos a salir con los jackets de cuero otra vez ahora todo el mundo sale con jackets de cuero sí 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 y yo te quiero decir que los jackets de cuero se habían dejado de usar en el mercado eso se había dejado de usar ya no salían en la lucha libre para conseguirlo tuvieron que ir al carajo a conseguirlo y ahora ahora esta gente los puso de moda que ya están hasta en Wich sí brother entonces entonces el gimmick yo creo que es lo más importante y es una de las razones por las que la gente ya no compra tanto al luchador cuando tú ves a Juanito contra Prensejo en el medio del ring tú no estás viendo a Juanito con Prensejo se supone que tú estás viendo a Mr. C contra Salazar so se supone que cada uno luche diferente y que la lucha anterior sea diferente a la de ahora o que te vendan algo porque cuando tú ves a Meca Bull pero cuando tú ves a Meca Bull que tú ves un demonio que tú ves un lobo tú ves un animal una bestia cabrón tú lo ves y cuando tenía el logo de Forfifty pues veía a un Saiyajin a un Vegeta exacto y ahí tú lo veías exacto cuando tú veías a Carlos Colón Carlos Colón era un gimmick que a Carlos Colón la estrella la trusa de helado tú sabes era el acróbata el acróbata los invaders los invaders eran eso mismo unos invasores los tipos parecían extraterrestres las máscaras de extraterrestres llegaban parecían de otros lugares exactamente y entonces hoy día yo no veo eso en nadie ¿por qué la gente está comprando Anubis? y yo sigo hablando de Anubis porque yo yo sé que ese tipo puede ser una sensación dentro de lo que hace si sigue mejorando su estilo de lucha ¿verdad? siempre y cuando lo mejore y siempre y cuando tenga más disciplina ese tipo lleva un montón de tiempo en la industria de la lucha libre y ahora es cuando mejor se ha trabajado su su ¿verdad? su gimmick pero ¿por qué? yo pensaba que estaba hablando de intelecto no no chico tú te creíste también que estaba hablando de urso chico no no de intelecto de intelecto yo pensaba que está hablando del campeonato no no mira no no pero yo estoy hablando de que estoy hablando de que porque intelecto intelecto no es un gimmick intelecto es él intelecto es él con máscara pero ese es el problema ese es el problema por eso es que se quedó ahí y no va pa y le tienen que quitar el campeonato porque si no no va a ser más porque es una persona con careta que es un tipo genérico con careta no es no hay nada que te ofrezca fuera de un tipo musculoso fuerte que tú notas que es mayor por la manera de hablar y que tiene porte de policía o militar eso es lo que me está vendiendo con careta de superhéroe no me estás vendiendo un personaje entonces me estás vendiendo lo que me ve escúchate esta analogía que aquí el que sabe de lucha lo va a entender aquí me estás vendiendo con intelecto lo que me vendías con el black boy antes de que el bronco lo convirtiera en el diamante el black boy era el mismo luchador que el diamante fue el mismo toda la vida simplemente el bronco le sacó las cosas hacia afuera para que el tipo aprendiera a desenvolverse de otra manera y el tipo fue otro personaje totalmente distinto a lo que siempre fue pues si no nunca con este hombre pues lamentablemente está bien es cool es el campeón un campeón transitorio por el momento pero no va a ser un ídolo no va a ser una segunda estrella fíjate que no lo compro 100% porque todavía tengo mis cosas con el gimmick el otro muchacho el Mike Nice tiene sus cosas tiene de Pepe la manera de hablar porque es como un invader moderno en la forma de hablar y en la cuestión de que tiene corazón y va contra el mundo entero tiene eso del invader pero está bien se la tengo que dar por lo menos está haciendo algo diferente a los que están contemporáneos con él por lo menos está tratando de sacar ok si a Pepe le funciona esa manera de hablar en aquella época pues déjame tratar de probarlo a ver si le funciona y por lo menos le está funcionando por lo menos ese tiene algo distinto que ofrecer pero el punto es cuando se queda en lo mismo porque luego de eso que más hay y yo pienso que el gimmick no necesariamente tiene que ser una extensión de la persona para que funcione tiene que ser un alter ego o una extensión de ti si tu personalidad está cabrona pues si tú eres un tipo dinámico vamos a ponerlo aquí a Denny le funciona el gimmick porque él tiene una personalidad que va parecida a su gimmick pues él exagera la nota más y le funciona en su gimmick a Ricky Barbera tiene una personalidad y la exagera un poco y le funciona el gimmick pues esos son personas que le funciona añadirle unas cosas subirle un poco de tono pero hay otros hay otros que tienen que ser listos ustedes se imaginan ahora una cartelera completa pagando 10, 15, 20 pesos para ver lo mismo en cada lucha y ver un montón de personas y eso es lo que tú estás viendo un montón de personas comunas haciendo movidas increíbles aquí la gente ahora por ejemplo y esto es algo que hemos hablado inclusive con personas de escuelas que hemos hablado o sea atléticamente hablando los luchadores que están saliendo actualmente son 20 veces mejor que los que salían antes porque los que salían antes si te hacían una estrella duras penas eso era mucho sin embargo Carlos Colón era acróbata y la hacía mal por eso y la hacía mal sin embargo en el desarrollo del personaje esa gente te ponían nalgas en los asientos porque no eran los más atléticos pero en el desarrollo de su personaje estaban a otro nivel entonces el culé hayala te vendió una promo con una cadena diciendo que se iba a meter en un ring rodeado de fuego a acabar con la vida de Carlos Colón y la gente iba a la cancha porque en la iglesia no se salva utilizando la analogía de las artes marciales mixtas cuando tú empiezas en las artes marciales mixtas tú tienes una base por ejemplo si tú eras el luchador olímpico pues obviamente no tienes striking sabes que si tú vas a hacer la lucha olímpica pues no tienes que seguir practicando la lucha olímpica lo que tienes que añadir es el striking a tu arsenal pues esto es tan simple como ok si ya tú haces un 450 y haces 20.000 piruetas pues entonces ya esa parte de tu arsenal la domina la domina pues entonces trabaja otros elementos trabaja tu personaje trabaja tu proyección pero la gente se cree que haciendo 10 450 40 superkicks van a distinguirse no cabrón tú estás haciendo lo mismo que hacen todos y eres un morón porque te puedes eres un morón porque te puedes lastimar entonces a última hora haciendo una movida en JF estaba verde porque cuando en JF pasó de MW a IW inclusive cuando estaba luchando en Evolve él tenía el micrófono pero estaba verde en lo que era la destreza luchística porque se veía legua no importa con quién luchara se veía pero sin embargo él se dio a la tarea de decir ok coño ya mi micrófono está bien cabrón que yo tengo que trabajar el aspecto luchístico y mi físico y cómo él ha llegado a donde ha llegado porque esas partes que le faltaban en su arsenal las trabajó y aprendió que no tiene que hacerlo que los demás porque si todos los demás son aéreos y hacen 450 pues tú vuélvete clásico es lo mismo que le estoy pegando a Portillo y a los estiars pero Portillo por ejemplo Portillo no tiene un estilo de luchar parecido al que tiene Mike Mendoza Angel Fashion el 450 el Cuervo pero todos ellos sí tienen ese estilo similar pues Portillo tiene un estilo clásico distinto más old school pues pero ese estilo compagina bien y trae cosas diferentes a la mesa es como ustedes claro te distingue te distingue básicamente porque ¿sabes? ¿para qué tú quieres ser uno más del montón? ¿sabes? la gente te va a ver como uno más ¿sabes? tú tienes que distinguirte del grupo tienes que buscar qué es lo que la gente dice ah coño ¿sabes? por ejemplo yo creo que yo creo cuando tú estás luchando cuando tú eres luchador hay veces que tú no puedes hacer más que lo que ha hecho la mitad del roster que está luchando en esa compañía pero pero tú debes crear momentos eso yo lo hablo mucho con Salazar si tú creas momentos en tu lucha y yo estoy hablando de uno de dos ya te hiciste tu lucha tú te puedes ir para casa contento si tú eres ludo volvemos y lo tenemos que mencionar porque pues alguien que ha sabido crear momentos pues son los veteranos el invader cuando se tiró con el bronco en WWL contra Thunder and Lightning el tope suicida se quedó con la primera plana en el periódico un hombre de 70 y pico de años hizo un tope suicida y le salió bien pues está bien él no hizo 20 tope suicida no los repitió en otra lucha él lo hizo ese día y se quedó con las planas Sabio Vega el día que iban a agarrar y para allá iban a hacer la invasión esa en WWL la última vez que no funcionó tampoco se tiró el tornillo ese bien cabrón y Sabio Vega se quedó con el canto porque son momentos son cosas que se hacen una vez cuando Chiqui Estar cogió la sangre Víctor de Bodigal y se la pasó por la cara y dijo tu sangre es mi sangre eso fue un momento cabrón épico en la lucha libre que crearon ellos en ese momento cuando Rey González como el Phoenix le dice a Ricky en la promo cuando llega viene a patearte el traseo te guste o no te guste y lo crucifican y lo tienen así todo amarrado y se siente en la silla aunque todo el mundo sabía que era Rey eso fue un momento cada cosa es un propósito y los momentos en la lucha libre siempre funcionan y siempre y tú ves que los que suenan son los que crean esos momentos los creadores de momentos pero esa gente todo eso lo escribe eso no son cosas que salen de ay me tiré un peo ay mira me salió una idea eso no es son gente que las escriben y tienen el plan de cómo llegar a eso y han trabajado por meses largo ahora mismo la historia la historia para sacar a Rey González de Rey Fenix fue bien larga y fue algo sentado por horas noches amanecidos pensando o sea y de hecho cada vez que Rey salía así así con la careta la gente se quería caer y yo sé el tipo vendía porque creaste expectativa también el personaje venía y decía no me voy a quitar y la gente y eso vendía hoy en día pero entonces hoy en día quieren hacerlo quieren hacerlo y lo exacto y lo quieren quitar muy rápido ahora mismo tengo que ponerlo como ejemplo y yo sé que Alejandro está loco por irse para dormir pero escucha estamos aquí cuando ahora mismo en IWA Florida se está desarrollando Ricky Reyes empezó siendo el malo empezó siendo el hijo de la gran fruta donde ninguno creíamos en él donde terminó siendo lo peor salió de un zafacón se fue desarrollando y hoy día es el que salva la compañía eso se compró pero ¿qué pasa? lo que ocurre alrededor hace que la gente no pueda ver bien lo que está pasando ¿por qué? porque los que están alrededor no creen en el proceso cuando tú tienes un equipo de trabajo tú tienes que tener un equipo de trabajo que la mayoría está en coinonía en equipo contigo y no permitan que nada desenfoque la gente del foco ¿cuál es el foco? esa historia que está corriendo pero los dramas las estupideces que pasan alrededor hace que la gente pierda el foco de lo que está pasando ahí esa historia es una historia que maybe yo no sé a lo mejor yo me equivoco es una historia que estamos perdiendo ¿por qué? porque la gente no está mirando eso la gente está mirando el maldito drama que han creado muchos dentro de la industria en el estado de la Florida y esa es la realidad y entonces eso en cierto modo dentro de la industria a mí me tuvo molesto el año pasado por culpa de los dramas se afectó la industria completa tú puedes hacer 40 compañías dentro del estado de la Florida y ninguna ninguna va a meter más de 500 personas tú tienes un NGCW que mete 600 700 personas pero obviamente mira la cantidad de dinero que ellos tienen que meterle y mira la cantidad de auspicios que ellos necesitan para poder los nombres y el dinero en la radio el dinero en esto en lo otro tú sabes todo lo que tienen que hacer para poder meter la gente hoy día NGCW e IW a Florida estuvieran metiendo miles de personas oye yo te lo estoy diciendo con una certeza brutal estuvieran metiendo miles de personas estos cuatro años que ha trabajado IW a Florida si hubieran sido la consistencia NGCW la consistencia y no hubiera habido nada más alrededor sino que todos hubieran estado trabajando en pos a estas dos empresas para el equipo hoy día estuviéramos todos disfrutando de esto pero lamentablemente siguen saliendo empresas más empresas latinas la gente se aburre de lo mismo ven lo mismo aquí que ven allá y los mismos luchadores que están aquí van a luchar allá porque las empresas americanas no se llenan porque tú ves por ejemplo un ARW que está llena que ok llenó el hotel donde ellos están o el lugar donde ellos están se llena cuánto es lleno cuánto es lleno 100 personas 150 200 200 personas 250 ahora tú vas a Texas tú vas a Texas tú vas a Texas la compañía esta que habían un montón de promotores unidos que decían ya lo éxito total ahí estaba uno de mis de mis amigos al exportor estaba ahí estaba Hannibal estaba yo no sé quién hay más habían cuatro promotores envueltos ahí a éxito total esto lo otro pero cuánto tuvieron que invertir para que eso se diera y tenían cuánto 500 personas 600 personas o sea las compañías americanas por alguna razón no están interesadas en meter miles de personas pero se enojan cuando cuando dicen ah pero es que IW ah no tengo que alejarme porque voy para NWA o tengo que alejarme porque voy para W lo que pasa es que esa gente tiene una batería de trabajadores que tienen dinero tú no tienes dinero tú eres un pelado únete a otros trabaja en conjunto y los luchadores mira aprendan a decir no aprendan a decir esas compañías no tienen un plan si no y los luchadores que aprendan a no venderse por 50 y 60 pesos que aprendan a decir ok me voy a quedar aquí a ver para dónde vamos si yo no veo que la compañía se está cayendo si a mí no me están tratando mal si a mí me están tratando bien qué importa si gano si pierdo voy a desarrollarme coño caminen no busquen seguir esparciéndose porque te lo digo Florida se va a cundir de empresas latinas esto no ha acabado esto sigue y eso y eso y eso es un tema que quiero hablarlo con profundidad para próximamente y vamos a tenerle invitado a nuestro pana y dueño de P.O.W. Rob y yo este saludo cuando esté escuchando esto porque este es un tema bien interesante ese va a ser ¿verdad? el próximo episodio de te lo dijo señor C lo dijo señor C y con invitado a Rob y que es de la casa también y ustedes vieron que el episodio que habló de Mandy habló y es como y él también está familiarizado con el formato y esto es un buen tema la lucha libre en la Florida pero hispana como ese es un boom que estamos que ya nosotros como Trifulca lo habíamos visto de hace por lo menos tres años pero desde que empezamos y como es que ahora es mucho más más popular y todo eso va a ser un tema este que vamos a hablar oye voy a adelantar algo rapidito antes de que digas algo voy a adelantar el boricua el boricua es como los conejos ve que la coneja pare y quiere seguir clavándose la coneja y entonces se riega y se llena de conejitos y la coneja coge ¿y qué hace? se come los conejos se los come bebé se los come ¿sabes por qué? porque estás harta de tanto conejo porque tiene hambre porque los conejitos le comen la comida se los come ahora eso es la vida real en la lucha libre pasa lo mismo IW a Florida NGCW ya lo está dando resultados vamos para allá vamos a hacer algo no es vamos a trabajar en conjunto no es vamos para allá a trabajar a ver si podemos hacer algo no ah no quieren hacer lo que yo digo ah pues voy a hacer una compañía y viene el otro ah yo estuve contigo está bueno pero yo tengo una idea más cabrón y cuando vienes a ver en un solo lugar tienes 10 tienes 10 empresas que hubiera sido más cabrón que ese que estuvo contigo y tuvo una idea más cabrón quizás sentarse y decir mira papi consigamos una reunión con el dueño y contigo este quiero hablar mira mano estuve pensando y tengo esta idea tengo esta persona que está dispuesta a invertir tú no crees que esta persona junto a usted podrían invertir más dinero y sentar más gente tenemos esta idea esta logística porque quizás no hacemos este mes un evento especial a ver cómo nos va los chavos no van a salir solo de usted vienen de acá yo tengo auspiciadores y a lo mejor esa idea cabrona que tú tienes porque es mejor que la que se está produciendo acá la pudiste haber compartido en un lugar que ya tiene el esquema porque eso es otra no es lo mismo tú decirle a una persona que ya está acostumbrada a cómo corren las cosas en un lugar a decirle mira vamos a hacer esto yo quiero estar contigo en este proceso que tú venir ah como él lo hace allí pues yo veo que él lo puede hacer pues yo puedo y voy yo por la mía a intentarlo aquí aquí lo bueno es que aquí se pueden utilizar tantos factores ahora mismo tantos luchadores conocen tanta gente tanta gente o sea por ejemplo yo salazar conoce un montón de americanos yo conozco un montón de puertorriqueños si nosotros nos unimos nuestras mentes y unimos estos dos grupos de personas creamos una cartelera brutal creamos un roster brutal que yo voy a hacer hacer una compañía en el mismo centro de orlando para joder a todas las compañías no que hago utilizo los factores que tengo para poder ayudar los que tengo claro claro de eso se trata pero nada anyway no voy a seguir tocando el tema porque ya Alejandro está encojonado míralo no lo bueno del podcast es que no hay tiempo límite así que puedo hablar un podcast de 20 minutos y puedo hablar un podcast de una hora y media y como tú lo consumes es sencillo si estás guiando la ida escucha la mitad y cuando vayas de regreso escucha la otra sencillo eso es lo bueno del podcast si estás haciendo cardio te pones tus audífonos y te pones a escucharlo exactamente y como dije no necesariamente mi opinión es la opinión de ustedes ni la opinión de lo que tiene que ser la realidad pero es la diarrea mental que tengo yo ahora por eso te lo dice el señor ya está de una por eso es que esto se llama te lo dijo señor así que si quieren saber más de señor se futuro este evento donde él va a estar participando ahora en el 2023 vayan a las redes sociales del señor que van a estar aquí o el del controversial o el de salasado o el de la brava porque todo eso es una unidad no no dale bloca ahí a la página web o sea acaba de salir la página web ok 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 dale bloca ahí quiero decirlo quiero decirlo aquí de los primeros luchadores independientes boricuas en los estados unidos con su propio sitio web ok www.controversialing.com ahí tú entras y puedes buquearnos puedes buscar la historia de nosotros el que entra a la página se entretiene yo mismo me entretuve entonces también puedes entrar a diferentes partes de nuestros instagram facebook twitter todo todo está en la página y tiene el itinerario que eso me gustó mucho cuando me metí yo me puse a navegar en la página y lo primero que me gustó mucho fue la cuestión del itinerario que saben todas las fechas en los eventos que ustedes van a estar organizados de enero hasta y a mí no me molesta y a mí no me molesta que todo el mundo salga ahora y tenga una página a mí lo que me molesta es que venga alguien y diga que voy a tener una página web y somos los primeros o vamos a tener una página mucho mejor eso es una paginita entonces empiecen a menospreciar lo que nosotros sacamos controversialing siempre ha sido así hemos sido punta de lanza y vamos a seguir siéndolo teníamos eso calladito para sacarlo en el 2023 arrancando el primer día del 2023 no dijimos nada ni dimos un preview porque sabíamos que alguien podía ya tú sabes no 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 son tan miserables son capaces de hacer una página ellos mismos ahí a lo loco un disparate un disparate pero ya lo saben nosotros como que en Trifulca Media le hicimos el share de la página cuando rápido que salió también así que vayan a esa página como tal señor C gracias por por ser parte de la familia de Trifulca Media con este nuevo plataforma y ya tú sabes estamos aquí a la orden para ti y para todos mi gente más información vayan a las redes sociales de Trifulca Media o de señor C o Controversial Inc para futuro episodio de te lo dijo el señor C así que de parte del señor C Omar Gerardo y Alex esto es hasta la próxima ¡Gracias por ver!